Está aquí con nosotros, es nuestro biólogo Diego Griezmann, que está estrenando un guardapolvo. Hola, 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 aplauso para Diego Griezmann. Bueno, es... Diego Griezmann, gracias. Bueno, de Tepet, guarda con el polvo, eh. Guarda con el polvo, sí, en tremendo paso la prueba ceremonial, me parece. Diego Griezmann, que seguramente en algún momento lo vieron, o aquí en Tepet o en Tecnópolis, eh. Ha estado y está todavía, ¿no? Estoy todavía en la nave de la ciencia, en Tecnópolis, en donde desarrollamos un montón de experimentos didácticos para que los chicos se entiendan, para que los padres se diviertan. Y está estrenando mesa también. Estoy estrenando mesa, guardapolvo, tubos de ensayo, material. Claro, bueno, como si todo tuviera que ver con todo en realidad en este programa, ahora de los neumáticos pasamos a los globos. En este caso Diego dice que nos va a presentar un globo que no explota. Exacto, en realidad no es este, lo que les voy a mostrar es una cierta analogía entre los globos. Algo le dijo a Camaño. ¿Qué pasó? No, nada, 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 tranquilo, vos seguís. Bueno, lo que voy a hacer es una brilla en la realidad. Lo quiere patentar, Camaño, Camaño lo quiere patentar. Yo sigo, yo sigo explicando. Analogía entre los globos y los neumáticos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vemos, vamos por las rutas y vemos un montón de neumáticos que están rotos por todos lados. Sí. ¿Qué es lo que les pasó? ¿Qué les pasó? La física de los neumáticos nos ayuda a entender un poquito eso y lo voy a ejemplificar en un globo. Recaliente. A ver. ¿Adentro del globo qué tenemos? Aire. Aire. Efectivamente, aire que está a presión. Sí. Bueno, a veces tenemos aire. Está atrapado, encerrado el aire. Exactamente, está a presión y si nosotros le damos calor, el aire empieza a expandirse y finalmente si se genera una lesión, una rotura dentro del globo, explota. ¿Por qué? Porque el aire que está con mucha presión sale con mucha energía y finalmente... ¿Cómo sale el aire? Con mucha energía. Muy bien. ¿Qué actor? ¿Qué actor? Digamos, todo esto puede analogarse un montón de cosas aparte de los neumáticos. Sí, obviamente. Ah, qué vivo. Ah, pero bueno. Hay que gritar allá afuera. Claro, Mirta, mirá. Casi se, Mirta. Vamos a ver. Está deteniendo porque dijo que aire tenía y ahora dice que tiene agua. Exacto. Fue un engaño pichana. ¿Qué es lo que sucede? Se habló Mirta y había alguien afuera, debe ser la cámpora. El agua absorbe el calor que brinda la llama. Ah, en lugar del calor ir al látex, expandirlo y generar un agujero, lo que se expande en realidad no es el látex, sino que el agua empieza a calentarse e incluso puede servir agua dentro de un globo, miren. Bien. Cuidado. Guarda. ¿Está inflando? Sí, sí. Está ahí inflando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Más fuerte. Genial. Vamos a hacer un nodito. Usted hizo globología, ¿no? Es un globo con agua. Yo hice globología, soy científico, globólogo, actor y muchas otras cosas. Bien. Entonces, nuevamente, el globo que ya tenemos con agua, lo ponemos al fuego. Sobre la vela y no pasa nada, señoras y señores. Fuerte. Ah, no te lo puedo creer. Y no explota. Jamás es ese experimento. Este globo no explota. Es el único científico que hace magia en la televisión argentina. Muchas gracias. Vamos a hacer una prueba. Efectivamente, para mostrarles que un globo con aire normal se explota, de verdad. Ay, no me da miedo. Es un globo, ¿no? Sí, es un globo. Es un globo, no pasa nada. Y por el tamaño que tiene, es un globito, ¿no? Sí, sí. Es un globito. Bueno, la producción se ve que no se esmeró mucho con los globos. Bien, no. Con amor, ¿eh? Los quiero mucho. Cuidado con la producción, que por menos de esto... Tiene 10 agua. Entonces, un globo con aire explota como los neumáticos. La presión del aire hace que explote. En cambio, un globo con agua, el agua absorbe todo el calor de la llama y evita que el globo se explote. Muchísimas gracias, Diego. Cuidado, tenemos tiempo. Cuidado con criticar la producción del programa, ¿eh? No, no. Porque por menos de esto hay gente que nos ve por televisión y manda saludos de vez en cuando. Sí, sí, claro. Claro que es bueno.